¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Maroto! ¡Maroto! Que no viene, que no viene, era una trampa Tranquilo Vale, escúchame Te juro ¡Maroto! ¡Maroto! ¡No! ¡Sube! 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 ¡Por aquí! ¡Sube! ¡Sube! ¡Que no sales! ¡Mente, mente! ¡Dónde vamos! ¡Que estoy en serio! ¡Que estoy en serio! ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos, Maroto? ¡Maroto! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí si tienes huevos! ¡Le tengo aquí! ¡Le tengo aquí! Me está mirando a mí ¿Viene? Vale, no sabe venir ¡Maroto! ¿Dónde coño estás? Te necesito Necesito al jefe de equipo ¡Maroto! ¡Me estoy! ¡Maroto! ¡No te muevas de ahí! ¡No te muevas! ¡Va por ti! Est셔ío, estoy de lado ¡Es súpercilajoso!